Cuando salí de aquel lugar Tuve que ser fuerte para no llorar No pude evadir su triste mirada Y dentro de mí aún no puedo escuchar Su voz decir, te voy a esperar Cuando salí de aquel lugar Yo le pedí de dar una señal Que se dé una rosa en su balcón Y que al regresarla tomaría yo Así sabría que estás ahí Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Te quiero más y más Deja una rosa en tu balcón Dejo en tus manos mi corazón Mi esperanza siempre será En tus brazos volver a estar Deja una rosa en tu balcón En tu balcón Tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más Hoy que estás lejos Hoy que estás lejos Te quiero más y más Música 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 Yo sé que no volverás Que nunca regresarás ¿Qué será de mi vida Si no estás Sé que no volverás Que en tu punto me olvidarás Que rogué Que te quedarás Una vez más Lloré 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 Que me dejaras Nunca, nunca Lo pensé Lloré 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 ¿Por qué Lloré Tu cuerpo En mi alma Lloré 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 Yo sé que no volverás, que en tu carrera estarás Mientras yo vivo con esta horrible ansiedad Guyoré, 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 se fue Que me dejaras, nunca, nunca lo pensé Guyoré, guyoré, guyoré Porque tu recuerdo que en mi alma llevaré Música Música Te pedí que no te burlaras de mi amor Estoy sintiendo noche y día, tanta aflicción Estoy pidiendo que me devuelvas mi corazón Música Te pedí muy tarde ya, que me engañabas Que tú ya no eras mía, que no me amabas Que me engañabas, que tú eras de otro Que te burlabas Música Duelen tanto los recuerdos Solo vivo el ayer Duelen tanto los recuerdos Lo aprendido Amor mío A olvidar Música 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 Me pedí que fueras sincera Y no fue así Yo quería que me quisieras Como yo a ti Si tú supieras Si tú supieras Que estoy sintiendo Dentro de mí Música Duelen tanto los recuerdos Solo vivo el ayer Duelen tanto los recuerdos Lo aprendido Amor mío Amor mío A olvidar Música 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 Aunque no te vea Aunque no te vea Aunque no te tenga Tú estás aquí Música 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 A cada momento A cada momento Me aferro a ti Música Que lejos te has ido Música 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 Tantos recuerdos Vienen a mi mente Me hacen sufrir Música Música Y como te va Música Música Y como te va Música 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 Seré paciente, toda la vida te voy a esperar. Cada momento, cada momento, vives en mí, te llevo en mi alma, te llevo en mi mente, cada día más. Quítame esta pena, que siempre me agotia, por no verte más. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Desde que te fuiste, todo ha cambiado, ya nada es igual. ¿Y cómo te vas? ¿Y cómo te vas? Seré paciente, toda la vida te voy a esperar. Seré paciente, toda la vida te voy a esperar. Ahora me alejo de esta ciudad, Me conocí y me enamoré, ella ha perdido y ya conmigo nunca estará. Ahora me alejo como aventuras, mi corazón afligido ahora está. Solo que nunca, sin equipaje, a cualquier lugar. Algún lugar habrá para mí, donde me quieran y no me hagan llorar. Algún lugar tan llorar, algún lugar tan lloro de luz, Donde no sienta, ya tanto dolor, oh no. Ahora me alejo de esta ciudad, buscando un suelo, queriendo escapar. Aquellos momentos, aquellos momentos, que juntos vivimos, No intentan, ya como aventuras, conmigo nunca estará. Otra vez, cuando me alejo de la vida te voy a esperar. ¡Suscríbete al canal! 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 Ternuras comprender Ya no me extrañan Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo Tú como actriz lo máximo Fingiste bien por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sos única Yo solamente Aplaudo El perdedor Y yo Pues aún te amo Una novela tan romántica Y tan cruel Que fue escrita Con mis lágrimas lo sé Más no me quejo Mi destino así es Yo como actor Fui pésimo Tú como actriz Lo máximo Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel En tu papel La novela tan 침 Si es la última vez que me miro en tus ojos, así tiene que ser Y yo me llevaré a tu sonrisa, y te pido no llores, porque no aguantaré La última vez que te tomo en mis brazos, y te pido que te quiero, ya no te veré La última vez que estoy necesario, despedirse es tan triste, para un buen corazón Lo nuestro era ya, como una rutina, de todos los días El amor no es así, el amor es sufrir, el amor es gozar Lo nuestro era ya, como una sola pelea La última vez que te tomo en mis brazos, y te pido que te quiero, ya no te veré La última vez que estoy necesario, despedirse es tan triste, para un buen corazón La última vez que estoy necesario, despedirse es tan triste, para un buen corazón La última vez que te quedaran, despedirse es tan triste, para un buen corazón La segunda vez que te quiero, ya no te veré Este dolor me hace sufrir Estar sin ti ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más vivir sin ti La soledad me va a matar Qué tonto fui, dejarte ir Yo sin tu amor no soy feliz Decirte adiós fue algo cruel Yo lastimé tu corazón Ay, sin razón Y yo desprecié Tus sentimientos no valores No puedo más Vení sin ti Es necesario Hoy platicar Con estas rosas Entre mis manos Todo mi amor Te vengo a dar Te vengo a dar Te vengo a dar Oh, 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 oh Oh, Mari, ¿por qué eres así? Oh, Mari, tú me haces sufrir, no entiendo tu modo de amarme. Tú me amas y sueles herirme, ni el cielo podría chucarme. Mis celos tendré que guardar. Oh, Mari, ¿por qué eres así? Oh, Mari, te burlas de mí. Oh, Mari, te burlas de mí. ¿Por qué me lastimas? Si sabes que tú eres mi vida, comprende que te necesito. No juegues así con mi amor. Oh, Mari, ¿por qué eres así? Oh, Mari, tú me haces sufrir. 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 Ay, yo no sé por qué me chocan los nervios. Si tú me decías que tu amor era infinito. Mentiras, eres una mentirosa. Mentiras, eres una mentirosa. Mentiras, eres una mentirosa. Pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto. Ay, amor, no mientas más. Ay, yo no sé cómo pudiste dejarme si tú estabas. Mentiras, ay, pero tan enamoradas. Ay, yo no sé por qué me chocan los nervios. Si tú me decías que tu amor era infinito. Mentiras, eres una mentirosa. Mentiras, eres una mentirosa. Mentiras, eres una mentirosa. Mentiras, eres una mentirosa. Pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto. Mentiras, eres una mentirosa. 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 Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Tiene apenas 16 Soy usando sequedos Ella piensa que su vida Ya no tiene solución Y que el mundo se acabó Su corazón se enamoró Pero él abandonó A ella nada la consuela Pues fue su gran amor Su corazón se enamoró Pero a él no le importó Ella es tan pequeña y frágil Para sentir tanto dolor Música 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 Música